River campeón de la Supercopa En el estadio Kempes pudo coronar Un partido difícil supo remontar Al último minuto llega una bomba El millonario gana la Supercopa A los tres se tremandaba un centro Y correaba como un guerrero La cabezera sin dudar al suelo El pincha lo ganaba 1 a 0 River se quedaba sin tiempo La hinchada pedía a los pendejos Y Colibrio echaba fuego Aparece Romero Por el costado se mete Y de rebote empate el juego Casi terminaba el juego Se venía el suplemento Pero una jugada rompe el hielo Solari para el medio Barco para Echeverry Y mete un golazo al hielo El millonario se la ha jugado El partido ha remontado Y campeón se ha coronado En el que pesa ganado Toda la hinchada explotó con ese gol El millonario se la ha jugado El partido ha remontado Y campeón se ha coronado En el que pesa ganado Toda la hinchada explotó con ese gol River se quedaba sin tiempo La hinchada pedía a los pendejos Y Colibrio echaba fuego Y Colibrio echaba fuego Aparece Romero Por el costado se mete Y de rebote empate el juego Casi terminaba el juego Se venía el suplemento Pero una jugada rompe el hielo Pero una jugada rompe el hielo Solari para el medio Barco para Echeverry Y mete un golazo al hielo El millonario se la ha jugado El partido ha remontado Y campeón se ha coronado En el que pesa ganado Toda la hinchada explotó con ese gol El millonario se la ha jugado El partido ha remontado Y campeón se ha coronado En el que pesa ganado Toda la hinchada explotó con ese gol Son parodias Para gozar Son parodias Para escuchar Y son parodias Para gozar Que me producen